Quiero adorarte Quiero adorarte solo a ti Quiero entregarte el corazón Vengo a intimar en lo secreto Quiero cantarte mi canción Sea perfume y grato Lo besan tus pies Ese es mi deseo No hay nada que me haga más feliz Que el poder sentir tu gloria Experimentar tu gloria No hay nada que me haga más feliz Que el poder sentir tu gloria Experimentar tu gloria Ven papá Llenas de lugar Ven papá Llenas de lugar Quiero agradarte, oh gran yo soy Y ofrendarte lo mejor Suba tu trono Olor de incienso Eres principio, eres el fin Eres el que ha de venir Y yo impaciente a ti Te espero No hay nada que me haga más feliz Que el poder sentir tu gloria Experimentar tu gloria No hay nada que me haga más feliz No hay nada que me haga más feliz Que el poder sentir tu gloria Experimentar tu gloria Ven papá Llenas de lugar Ven papá Llenas de lugar No hay nadie Que se te iguale Pues tú eres Dios Inigualable No hay nadie Que se te iguale Pues tú eres Dios Inigualable Llenas de lugar Y los sacerdotes No pudieron quedarse A administrar A causa de la nube de gloria Porque la sáquina del Señor Llenó toda la casa Te rogamos Espíritu de Dios Que hoy Desciendas este lugar Llenando cada vida Cada corazón De los que aquí nos encontramos Sedientos de ti Señor Ven a este lugar papá Ven a este lugar Señor Y ven papá Y llena este lugar Y ven papá Y llena este lugar Y ven papá Y llena este lugar